¡Aleluya! Amados amigos, pueblo de Adjuntas, pueblo de Puerto Rico, escucha bien. Escucha la voz de Dios. No escuchen más la voz de hombres. Hombres, instrumentos del diablo. Hombres que te llevan la mentira. Hombres que te engañan, que te turban. Escucha bien. Oh, gloria a Dios. La Biblia dice, en el libro del profeta Amos, la Biblia dice, en el capítulo 3, versículo 3, la Biblia dice, Dios hablando con su profeta Amos. ¿Andarán vos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán vos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dios no puede caminar con el diablo. El diablo quisiera caminar con Dios. Pero Dios no puede caminar con el diablo porque Dios aplastó al diablo. Acabó con él. Hubo un juicio divino, cuya fecha no sabemos. Pero fue en aquel tiempo en que el diablo hoy, Satanás hoy, el dragón hoy, la serpiente antigua hoy, antes era el encargel de confianza de Dios. Y el encargel de confianza de Dios trató de retornar a Dios. Pero ¿quién es el que va a retornar a Dios si todo lo que vemos y lo que no vemos ha sido creado por él? Y es el que va al encargel también. Y por su orgullo, su celo, su envidia, trató de retornar a Dios y Dios lo lanzó. ¿Cuándo lo lanzó? Lo lanzó a la tierra. ¿Y por qué lo lanzó a la tierra? Lo lanzó a la tierra. La Biblia dice, en el libro de Génesis, capítulo 1 y 2, dice, En el principio creó a Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y por qué estaba desordenada y vacía? Ah, porque el que guardaba la tierra, el que guardaba el planeta tierra, era el encargel de Dios, de confianza, el que hoy se llama diablo, Satanás. Y entonces lo lanzó allá y la desordenó. No puede Dios caminar con el diablo. Y el diablo quisiera caminar con Dios. Por eso es que nosotros los cristianos, los fieles a Cristo, los mentecostales, los que hemos sido llenos, llenos del poder del Espíritu Santo y de Dios, no podemos caminar con instrumentos del diablo, no podemos dar la mano con el cura del pueblo, no podemos decir que el cura del pueblo es amigo nuestro, no podemos decir que el cura del pueblo es... No es amigo, no es hermano, no está lleno de poder, no podemos caminar con él, no podemos dar la mano con él, al contrario, lo que tenemos que hacer es denunciarlos con instrumentos del diablo para engañar a la gente. Mi amigo no es el cura del pueblo, ni mi hermano, será mi amigo, será mi hermano cuando acepte a Cristo como su salvador y sanador. Señor, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, ¿a quién tiene? Al diablo. Y si no tiene a Dios, ¿a quién tiene? Al diablo. Al diablo. Son del diablo. El que no persevera en la doctrina de Cristo, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre que tiene al Hijo. Ellos tienen a María, pero al Padre no lo tienen, ni al Hijo no lo tienen, ni tienen Espíritu Santo. Dice que usted diga María, son marianos, no son cristianos, son marianos, y María es un demonio, oh gloria a Dios, pero sigo diciendo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? ¿La doctrina mariana? ¿La doctrina de Juan Pablo II? ¿La doctrina del cura del pueblo? No, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, y le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tú tienes en tu casa, católicos romanos, tienes una imagen de María, le prendes velas, le creces el rosario, esa no es doctrina de Cristo, por consiguiente, a quien tú tienes ahí es a un demonio, a un diablo, aleluya, el cual te dice el cura del pueblo, que le rindas culto, que le rindas culto a esa imagen, a esa escultura, el cura te dice que le rindas culto, el cura te dice que le prendas velas, el cura te dice que le regrese el rosario, pero mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia, la Biblia católica romana, mira lo que dice el católico romano, no te dejes engañar más, le prendes una vela, le creces el rosario, y por qué tienes que prenderle una vela, para que sale el rosario, por qué, porque están en tinieblas, y tienes que vender la vela para que dé luz, pero cuando yo oro a Dios en el nombre de Cristo, no, no tengo que prender vela, porque Cristo es la luz del mundo, aleluya, y cuando comenzamos a adorarlo, viene una nube clarita, clarita y oscure, y oramos a Dios en el nombre de Cristo, ahí está, ahí tiene la imagen, ahí tiene la escultura, ahí tiene ese demonio ese, pero qué dice la Biblia, el cura te dice que le prendas la vela, el cura te dice que le regrese el rosario, pero qué te dice la Biblia, qué te dice la Biblia católica romana, aleluya, segundo mandamiento, el segundo mandamiento, el segundo mandamiento, qué dice, qué dice, el segundo mandamiento de los diez, qué dice, no te dejes engañar más, qué dice el segundo mandamiento, el cual, la jerarquía católica romana, lo sacó de la Biblia, no le enseña, que me diga cualquier católico romano que está escuchando aquí ahora y que está parado de las aceras, si le enseña el segundo mandamiento, es más no lo saben, yo les voy a decir qué dice ahí, ellas no le enseñan, porque para justificar el culto a María, tuvieron que bojarlo, tuvieron que sacarlo, para engañar a los hermanos, porque a los católicos romanos sacaron el segundo mandamiento, para qué, para justificar el culto a María, cómo dice ahí, alaba y adora, no deben de alabar los pueblos de Dios, escucha bien católicos romanos, cura echa para acá, mentiroso, blasfemo, cómo dice ahí, a lo mejor aquí, en estos centros comerciales de aquí, tienen a una María ahí, con una vela prendida, o tienen ahí colgando a San Expedito, oh gloria a Dios, o tienen colgando ahí con una vela a San Judas Padeo, pues mira lo que dice la Biblia, la Biblia católica romana, segundo mandamiento dice, y lo digo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, no te harás, imagen, ni escultura alguna, escucha bien, no te dejes engañar, no te harás, imagen, ni escultura alguna, de lo que hay arriba en los cielos, de lo que hay abajo en la tierra, de lo que hay en las aguas debajo de la tierra, no te posprarás ante ellas, no les rendirás culto, porque esto es abominación, para Jehová Dios, tu Dios católico romano, un Dios celoso, un Dios celoso, celoso por ti, Él te cela, Él te guarda, Él quiere que tú seas salvo, Dios no permite imagen, Dios no permite escultura de nada, de nada, de nada, aún, Dios no permite escultura, Dios no permite imagen, aún, ni de Él, ni de Él, aleluya, y tú escuchando un diablo como el cura del pueblo, que no se atreve a venir aquí ahora, ¿por qué? Porque no tiene la verdad, es un instrumento del diablo, es mentiroso, porque el diablo es mentiroso desde el principio, y para de mentira, esto se va a acabar ya, el mundo está turbado y confundido, se va a acabar, pero sí, ¿dónde estás? que el diablo te va a llevar, Dios te dio libre al vestido, hombre, para que tú decidas tu camino, el camino de salvación, o el camino de maldición, tú lo decides, y el cura le dice, que así serán, que así son salvos, ya los vamos, los vamos, los que tenemos a Cristo, no los que tienen a María, María reina en los cielos, María reina en los cielos, eso es lo que echa en el diablo, que la mujer siga vistiendo así, eso es lo que echa en el diablo, pero eso no lo quiere Cristo, oh gloria a Dios, Juan Pablo II, el santo padre, el santo padre, Juan Pablo II, un criminal de guerra nazi, el santo diablo, ahora escucha bien, escucha bien, Juan Pablo, se hace pasar, por el santo padre, y que dice la Biblia católica romana, ¿qué dice la Biblia católica romana? Evangelio según San Mateo, Biblia católica romana, ¿qué dice? Capítulo 23, versículo 9, ¿qué dice la Biblia católica romana? ¿qué dice ahí? Juan Pablo dice, y sus adeptos le dicen, que eres el santo padre, ¿y qué dice la Biblia católica romana? Mateo 23, 9, no llaméis, padre nuestro, a nadie en la tierra, porque solamente uno, es vuestro padre, el que está, en los cielos, alaba y adora, el que está en los cielos, alaba y adora, ese es nuestro padre celestial, es el creador de los cielos, de la tierra, los mares, las aguas, lo que vemos, lo que no vemos, él lo creó, y nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza, pero por el pecado, estamos, en este mundo, buscando salvación en Cristo, buscando salvación en Cristo, santo padre, los católicos romanos, dicen el padre nuestro mal, lo dice mal el padre nuestro, los discípulos, le preguntaron a Jesús, maestro, como oramos, y el maestro le dijo, oren así, padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, pecados, así, como nosotros perdonamos, a nuestros deudores, no nos metas en la tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es, el reino, el poder, y la gloria, por los siglos, de los siglos, amén, y aquel que está ahí arriba, es el poder y la gloria, y los reinos, y goa la tierra, los católicos romanos, dicen el rosario mal, porque ellos dicen, que Juan Pablo II, es su santo padre, entonces tienen que decir, padre nuestro, Juan Pablo II, que estás en Roma, alábalo y adóralo, así es que puedes, alábalo y adóralo, no puede decir, padre nuestro, que estás en los cielos, si aquel que la ría, no es vuestro padre, el católico romano, tiene que decir, padre nuestro, Juan Pablo II, y yo le añadiría, criminal de deja nazi, aleluya, que estás en los cielos, no hombre no, que estás en Roma, por gloria a Dios, santo tú eres Jesús, santo padre, dicen Juan Pablo, dicen los adeptos, que es el mediador, entre Dios, y los hombres, cura hecha para acá, el cura no te ama nada, católico romano, el cura te tiene, en el camino de expedición, en el camino que va a las palas, del infierno, mediador, dice Juan Pablo que es, y dicen también, que María y que es mediadora, no saben quién es, el mediador o la mediadora, María y Juan Pablo, los dos, que me dice la Biblia católica romana, oh gloria a Dios, el mediador Juan Pablo, la Biblia católica romana, dice quién es nuestro mediador, primera carta de la foto, San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, Biblia católica romana, dice, porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios, y un solo mediador, entre Dios, y los hombres, Jesucristo hombre, a la mediadora, que es Juan Pablo, ni María, ni el demonio, es Jesucristo, el mediador, oh gloria a Dios, dice, Juan Pablo, que él es, el vicario, de Cristo en la tierra, vicario, quiere decir, representante, él dice que es, el representante, del equipo de la tierra, mentira del diablo, cura mentiroso, te voy a decir, quién es, el representante, del equipo de la tierra, te lo voy a decir, por la palabra, por la Biblia católica romana, Cristo vino, cumplió la misión, que el Padre le dio, llevando el Evangelio, a su pueblo, fue crucificado, fue sepultado, resucitó, y se fue al cielo, y que nos dejó, nos dejó, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, es, el representante, del equipo de la tierra, ahora, donde mora, el Espíritu Santo, donde mora, el Espíritu Santo, cura del pueblo, el Espíritu Santo mora, en la iglesia, en esta iglesia, que está aquí, es que mora, el Espíritu Santo, por consiguiente, esta iglesia que está aquí, somos, somos, los representantes, del equipo de la tierra, somos nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia del poder, la iglesia, que nació, el día, de Bentecostés, en Jerusalén, y que fue, revestida, con el poder, del Espíritu Santo de Dios, Aleluya, a la valladora, dice él, que el perdón de pecados, no viene directo, de Dios, hijo del diablo, y de quien viene, que el perdón de pecados, no viene directo, de Dios, hijo del diablo, es Juan Pablo, el cura del pueblo, y de quien viene, el perdón de pecados, él dice, que para usted, recibir, el perdón de pecados, tienes que ir, al templo del diablo, y confesar, tus pecados, a un diablo, que está ahí, en el confeccionario, que yo le digo, la garita del diablo, tú confesas los pecados, a ese hombre, que es más pecador, que tú, y en muchísimas ocasiones, el que está ahí, que a quien tú le dices, el santo padre, aleluya, el santo cura, es homosexual, tengo el libro, y el libro que yo tengo, se titula, las cosas, que pasan, en el confeccionario, el curita, como ellos no se casan, aleluya, no se casan, tienen el mismo sentimiento sexual, que cualquier hombre, el culita, que tiene el sentimiento sexual, como se pueden casar, cuando llega una mujer ahí, aleluya, o casada, o viuda, o como sea, pues comienza a regalar con las partes, y entonces le dice, nos vemos, y esa es la confesión de pecados, que tú le haces, aleluya, y cuando ve a jovencito, buen mozo, con el gallito, sobre la frente, y lo veo hermoso, en vez de confiar el pecado, le dice, los pecados, me los confiesas esta noche, en mi apartamento, cura, hay que ir ahí, dice, Juan Pablo, al confesionario, del templo del diablo, católico romano, para que tus pecados, sean cordonados, que me dice a mí, la biblia, biblia católica romana, que me dice a mí, la biblia católica romana, dice, la biblia católica romana, que Cristo llegó a la cruz, y allí con su sangre, santa y poderosa, el último cordero, sacrificado, ya no hay que sacrificar a ninguno más, el último cordero sacrificado, allí deslizó su sangre, su sangre santa, su sangre poderosa, y la biblia me dice, que allí, que allí con su sangre, santa y poderosa, él nos limpió, él nos lavó, de todo pecado, es él, es él, es él, él allí nos perdonó, allí nos perdonó, todos los pecados, allí nos limpió, allí nos limpió, allí nos hizo, santos, redimidos, y fue del diablo, Juan Pablo II, criminal de Gehanazi, oh gloria, ¿sabían ustedes que Juan Pablo es espiritista? a la velladora, no se queden callados, si no lo saben, lo van a saber hoy, el diablo tiene muchísimas altimañas, y el diablo hace cualquier cosa, para engañar a la humanidad, y para que los católicos, los malos sigan creyendo en Juan Pablo, en una ocasión, lo avaliaron, y le dejaron un lado inmóvil, pierna y brazo, el diablo, también sana, el diablo sana a los enfermos, el diablo levanta a los paralíticos, el diablo pone a las cosas a caminar, el diablo resucita también, el diablo tiene poder, no se cree que el diablo no tiene poder, no, el diablo tiene poder, pero un poder limitado, el poder que Dios le ha dado, pero tiene poder, y Juan Pablo II fue con su ganga de médicos, tenían que caminar con él, para que si fallaba, agajarlo, seguir, a Indonesia, y a qué fue Juan Pablo II a Indonesia, con el elenco de médicos, yo tengo el artículo a colores, la fotografía, fue a ver al maestro del vudú, para que el maestro del vudú, le sanara la parte afectada de su cuerpo, lo pusiera a mover el brazo, y a mover su pierna, y dice el artículo que tengo, que el maestro del vudú, estuvo preparando un potecito, por 30 días, antes de que Juan Pablo llegara, y llegó Juan Pablo, y el maestro del vudú, estaba con todos esos disfraces que se ponen, y con muchísimas cosas diabólicas encima, y cuando el maestro del vudú, tocó a Juan Pablo, Juan Pablo saló, y Juan Pablo comenzó a mover el brazo, yo tengo el artículo, y Juan Pablo caminó, y los médicos, testificaron que Juan Pablo, había sido sanado, por el maestro del vudú, por un demonio, ¿es espiritista o no es espiritista? El vudú, es una rama de espiritismo, la peor, la peor hermano, por eso, Haití, está como está, porque en Haití, se practica el vudú, en una forma terrible, en Haití, todavía, esta ganga, diabólica del vudú, todavía, sacrifica niños vivos, los quema en el fuego, todavía, pero mira cómo está Haití, yo estoy orando a Dios, para que me envíe Haití, a llevarle la palabra, que el diablo, no me va a comer a mí en Haití, yo me voy a comer al diablo, en el nombre de Jesús, porque yo no le tengo miedo al diablo, el diablo me tiene miedo a mí, porque cuando ve, mira a mí, ve a mi Cristo de la gloria, y tiene que correr, ese espiritista, ustedes saben, ustedes saben, ustedes saben que Juan Pablo, a Juan Pablo le gusta la droga, no lo sabían, y si les gusta la droga, ¿qué? ¿qué? si les gusta la droga, ¿qué? drogadictos, amén, oh gloria a Dios, hay muchos cristianos, muchos cristianos, escuche bien, y no se me malinterprete, hay muchos cristianos, muchos creyentes, que son drogadictos, aleluya, dicen, que hay cristianos drogadictos, sí, ¿a quién se le llama drogadicto? exactamente, el quejadicto a una droga, ¿y qué son las pastillas, para curar el dolor de cabeza? droga, drogadicto, es drogadicto, no drogadicto, porque tú te das un dolorcito de cabeza, en medio horario, unita con aceite, vuelas a buscar la pastilla, a la valladora, aleluya, aleluya, y cuando te das el dolor de la riga, vas a la farmacia, dame esto mi amor, vas a la farmacia, dame un alcancel, en vez de irte de rodillas, orar a Dios, y ungirte con aceite, a la mano, se echan para dos, me equito, si no es la droga, dicción se le aplica, a los que sean esa droga, fatal, corrupta, pero todo aquel que usa droga, es drogadicto, Juan Pablo es drogadicto, porque usó una droga, no sé si se la llevó para el Vaticano, y todavía la usa, yo no sé, pero en Bolivia la usó, él fue a Bolivia, y en Bolivia hace frío siempre, siempre hace frío, y cuando está tan bien alto, y arriba en la montaña, entonces que hace un frío, como dice el jíbaro, y yo soy un jíbaro de Calle, y de Bajo Arenas, y Montellón de Calle, yo soy un jíbaro, y allá cuando hace mucho frío, me dice que es frío Perú, ¿verdad? Hablaba ya Dora, que frío Perú, y estaba allá en Bolivia, mirá en este, y hacía un frío Perú, y temblaba, temblando, y los hermanos lo vieron temblando, hermano de Volcación, católico romano, ¿tiene frío? Sí, cuáigame algo que me cure este frío, cuáigame algo que me alivie este frío, y le trajeron, fueron a la mata de coca, a la palita de coca, a Miguel, y cogieron una hojita de coca, y hicieron un té de coca, de coca pura, no de coca adulterada, hoy se vende por ahí, es cocaína adulterada, hicieron un té de coca, y le dio el tecrito de coca, y se lo bebió, y le gustó, qué bueno está, santo padre, quiere más, sí, se ven otro té, y le mandaron el otro, qué bueno está, siento un calor, podía andarme un tercero, y le dieron el tercero, es drogadicto, o no es drogadicto, y fue con coca, no fue con la pastilla, por el dolor de cabeza, fue con coca, con cocaína, por lo que la gente se está matando ahora, pero allá en Bolivia, allá arriba, bien alto, fue un servo de Dios, de Puerto Rico, fue un servo de Dios, de Puerto Rico allí, a predicar el Evangelio de Cristo, y había el mismo frío, que cuando fue a Man Pablo, pero el servo de Dios, le dio Señor, necesito que me calientes, porque no puede predicar con este frío, y el Señor bajó fuego sobre él, y lo calentó, quién fue ese siervo, no pidió coca, no pidió, que el Señor lo calentara, con el poder, del Espíritu Santo de Dios, y el Señor lo calentó, y predicó, una semana completa, allá arriba, donde hacía mucho frío, ¿cómo se llama ese siervo? Siervo a quien yo amo mucho, y respeto, es mi padre espiritual, este siervo es mi padre espiritual, y ese siervo de Dios, se llama, el hermano Gilles de Ávila, fue allá, no tuvo que tomar coca, Pedro, dicen ellos, que fue el primer Papa, si Pedro fue el primer Papa, duró más de 300 años, ¿por qué? porque conforme, a la historia de ellos mismos, conforme a la historia de ellos mismos, de cómo nació, la sierva del diablo católico romana, conforme a la historia de ellos mismos, que yo tengo el libro, la sierva del diablo católico romana, nació, entre el siglo 3 y 4, así es que si Pedro fue el primer Papa, tenía sobre 300 años, y Pedro no duró 300 años, si Pedro fue el primer Papa, y ahora cierro con esto, los Papas que hay, hijos del diablo, no hacen, no siguen, la opinión de Pedro, porque, ellos, no, se casan, ellos practican, lo que ellos llaman, el celibato, por eso es que hay, tanto homosexual allá adentro, por eso es que allá adentro, hay hombre con hombre, aleluya, por eso es que allá adentro, hay mujer con mujer, lesbiana, aleluya, yo tengo un libro, que dice, 300 monjas convertidas a lesbianas, ¿por qué? porque una lesbiana elegante, una jubia lesbiana elegante, vio un día a un par de monjas, que estaban comprando, y las vio buena gente, las vio preciosas, aleluya, las vio agradables a sus ojos, y digo, yo voy a ir allá adentro, a comerme a esas también, y hizo cuanto hizo, y la ordenaron como monja, a la lesbiana, y se metió allá adentro, y convirtió a lesbiana, a 300 monjas, tengo el libro, curista y pueblo, por eso, no se casan, entonces allá monja, con el cura, ¿cuántos fetos, han descubierto en los monasterios, en Latinoamérica, cuántos fetos, han descubierto, yo tengo el libro, si es que mi señor, me ha puesto libros en mi mano, y me ha dado el poder, el piso, para predicar este mensaje, oh gloria a Dios, es el hibato, no se casan, pero Pedro se casó, pero, tuvo mujer, porque la Biblia dice, que la suegra de Pedro, tenía fiebre, la suegra de Pedro, la suegra, tenía fiebre, y Pedro fue, la tocó, y la suegra de Pedro, sanó, pero no la tocó, la tocó Jesús, la suegra de Pedro, tenía fiebre, Jesús va con Pedro, en la casa, toca la suegra de Pedro, Jesús, y la suegra de Pedro, sana, ahora, la pregunta que yo le hago, el cura del pueblo, puede haber un hombre, puede haber un hombre, puede un hombre tener suegra, si no se casa, que me diga, católico romano, que no te deje engañar más, del cura este, hijo del diablo, que no se atreve a venir aquí, desde que llegué, lo estoy retando, que venga aquí, y me refute con la Biblia abierta, no se atreve, porque es un mentiroso, un engañador, hijo del diablo, oh gloria a Dios, Pedro nunca bebió, vida alcohólica, pero nunca fumó, y los curas de los pueblos, vayan ahí, vayan donde viven, tiene una buena barra, ahora yo tengo que tratar a colores, la barra que hay en el Vaticano, a colores, la tengo allí, cuando el cura del pueblo, que es ahí, que vaya, y está Juan Pablo II, pidiendo un trago, y arriba dice, whisky, y el mozo que está sirviendo, es homosexual, cuidado Juan Pablo, que no se vale también, a la valladora, si es que puede, aleluya, oh gloria a Dios, no fumó Pedro, y hay que ver, el cura del pueblo, con un cabo de cigajo, así de grande, en Guayama, hay un pastor, lleno del poder de Dios, no voy a decir su nombre, trabajó conmigo, y perseveraba por un tiempo, perseveraba en la misma iglesia, en Guayama, en la iglesia del hermano, Rápido José López, mi hermano espiritual y carnal, y él dice en su testimonio, que él era monaguillo, y desde que el cura, los curas que van a oficiar, antes de pasar al altar del diablo, se daban tres pragos, de whisky puro, a la roca, entonces van allá, y tú estás arrodilladito allí, y lleno de whisky, de la roca, o a la roca, y lleno del humo, de cigarrillo, de cigarros, agajan la hostia, y otra que hay sin víctimas, y a cada vez que tú te tragas una hostia, eres más víctima del diablo, y agajas la hostia, te la metes en la boca, y tus pecados, se son perdonados, pero sale de ahí, y en vez de ir para tu casa, después que tus pecados, te son perdonados, en vez de ir para tu casa, ¿a dónde tú vas? Ni a la baja, pero se van a ver la otra, aleluya, a ver la otra, y allá, no tienes que ir a la baja, si allá a la otra le tienes una buena baja, pero no fue ningún papa, el primer papa, puesto por él mismo, ¿fue quién? Constantino, ese fue el primer papa, puesto por él, cualquiera, que se esplovía, y no persevera, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y si no tiene a Dios, tiene al diablo, la sede del diablo, católica romana, no persevera, en la doctrina de Cristo, es mariano, son marianos, es María primero, y después por allá, retirado a Jesucristo, salga de ahí, este es tu parte de salvación, pueblo de adjunta, católico romano, testigo de robar, del diablo eres, si no vienes a Cristo, mita, formón, Jesús solo, al 26º día, metodistas liberales, bautistas liberales, revisterianos liberales, luteranos liberales, episcopales liberales, que sienten gracia, mentira del diablo, uno de salvos, siempre salvo, mentira del diablo, esta es tu parte, ven, ven, ven a Cristo, escapa del juicio que viene, ven a Cristo, gana salvación, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre, sino por él, ven ahora a Cristo, escapa del juicio que viene, salva tu alma, porque Cristo viene y viene, viene. El pasado mensaje llegó a ustedes, mediante el uso de cinta magnetofónica, tal y como fuera predicado, por el ministro del señor, Geñito Rodríguez López, en un glorioso culto, en la plaza pública, del pueblo de Adjuntas.